que es tu guía interior, observa en el chakra anahata del corazón una esfera dorada que irradia rayos en todas las direcciones, incluso fuera del cuerpo. Y sientes esa calma y esa paz interior en tu corazón. El universo te da reconfortando el corazón. Gracias. 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 La respiración se hace más profunda, más relajada aún. Y palmas juntas a la altura del pecho. Siente la energía como circula entre las manos, formando un círculo de energía. Y pregúntale algo a tu corazón. Un consejo para estos días, para estar bien. Gracias. Muy bien. Entrecruzo los dos de las manos hacia abajo, extiendo. Y despega todo, extiende, deja que todo circule. Abre espacios. Barvides el asternón, llevo la energía al campo electromagnético. Inhalo de lado, extiendo y abro espacios. Alarga el torso, estira las cadenas musculares. Y cambio al otro lado. Sin embargo, están relajadas las cadenas musculares. Y miro hacia el cielo. Estira todo, despega más. Abdomen hacia adentro. Cruzo hacia el otro lado. Siente la torsión, despegas. Y cambio al otro lado. Cruzo y despego. Relaja todo, estira más. Y me quedo en el eje y vamos hacia adelante, desbloqueando. Siente el estiramiento posterior, frente hacia el suelo. Alarga todo, estira más. Respira profundo. Los tres niveles de la respiración. Abdomen. Tórax, clavícula y exhalas. Abdomen, torrax, clavícula y exhalas. Uno, dos pies más. Y exhalas. Caminando con las manos lento. Subo vértebra por vértebra. Lo último, la cabeza. Observando los diferentes niveles de la columna. Y entre cruces abajo, lejos. In arriba, abro. Estira, 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 estira un poco más. Barri de celesternón y abro, estiro, despego de lado. Siente la respiración. Hace este pequeño movimiento para estirar aún más las fascias, el tejido conectivo. Y vuelvo al eje. Cambio a otro lado. Desbloqueo. Estira, despega. Suelta. Observa cómo está el cuerpo. Una respiración más. Y llevo energía al campo electromagnético. Palmas por detrás. Apoyo y abre el pecho. La cabeza cuelga hacia atrás. Abre el torso. Abre el pecho. El esternón. Respira profundo. Uno, respeto más. Barri de celesternón. Con cuidados cervicales. Volvemos a bajar. Desbloqueando todo. Estira, despega. Suelta, relaja. Y luego, despega. Una respiración más. Y vamos a cuatro patas. La postura. Para hacer estiramiento de la columna. Abra, adelante, extiende. Abre el torso. Miro el entrecejo. Y observa las vértebras. Cómo están. Y despega por detrás. Estira todo. Relaja. Y suelta el peso de la cabeza empujando. Exhalas. Inhala. Abra, adelante, extiende. Miro el entrecejo. Respira profundo. Quecha de mudra. Y desbloqueamos. Alarga el torso. Estira más. La cabeza cuelga. Saca todo el aire. Y una vez más. Abra, adelante. Deja que circule la energía. Miro el entrecejo. Y me quedo con la columna neutra. Llevo el peso a la izquierda. Pierna derecha atrás. Lejos. Abre, estira. Despegas el cielo. Lejos. Alarga el torso. Estira más. Empuja el suelo. Y cambio el otro lado. Cruzo. Extiende la otra pierna. Lejos. Abre la cadera. Abre el torso. Empuja el suelo. Y sube. Desbloqueando. Abre, estira. Despega. Las cadenas musculares. Las fascias. El tejido conectivo. Relaja la cabeza. Que cuelga. Estirando las cervicales. Y encorva la columna. Una vez más. Despega todo por detrás. Saca todo el aire. Inhalo. Y ahora adelante. Extiendo. La postura de la vaca. Quédate ahí. Respira profundo. Una respiración más. Me quedo con la columna neutra. Y vamos a ir a la postura del niño. Para estirar bien la columna. Relaja los hombros. Alarga el torso. Hasta donde llegas está bien. Deja que las fascias se relajen. Las inserciones de los músculos se relajen. Aprovecha a respirar profundo. Abdomen hacia adentro. Y alargar más aún la columna. Con cada inhalación. Más energía. Y recuperas así las fuerzas. Estiras. Despega. Miro dónde voy a ir entre las manos. Y vamos a llevar pecho y barbilla entre las manos. Postura de ocho puntos. Inhalo. Me deslizo hacia adelante. A la cobra. Alarga el torso. Empujas. Y una vez más. Despego hacia atrás. Vamos a activar ahí. Desde la respiración. Exhalas. Miro dónde voy a ir entre las manos. Músculos relajados. Pecho y barbilla al suelo. Inhalo arriba. Abre y alarga la columna. Y empuja atrás. Estira. Despega. Suelta. Relaja. Relaja hombros. Miro dónde voy a ir. Pecho y barbilla al suelo. Inhalo arriba. Respira en toda la columna. Una respiración más. Vamos a acercar un poco las palmas. Y activa las piernas. Y glúteos. Una respiración más. Y perro boca abajo. Alarga el torso. Estira más. Siente la respiración. Ketchari Mudra. Relaja hombros. Aprovecha el peso de la cabeza para estirar cervicales. Barbellas a esternón. Y empuja la cabeza hacia atrás. Talones apoyados. Hombros se alejan de las orejas. Y vas haciendo un chequeo de todo el cuerpo. Como está. Las inserciones posteriores. Empuja hacia atrás. Me subo arriba. Me quedo en la mano izquierda. Y la mano derecha va al tobillo izquierdo. Y miro hacia el cielo. Alarga todo. Siento. Respiración. Una respiración más. Cambio al otro lado. Cruzo. Me tomo del tobillo. Miro lejos hacia el cielo. Estira. Despega. Suelta. Una respiración más. Rodillas al suelo. Abro la anteciente. Miro el entrecejo. Empuja atrás. Despega. Alarga todo. Estira más. Me quedo en el eje. Paso un brazo por debajo. Me subo. Arriba del hombro. Miro hacia el cielo. Aprovecha extender la pierna lejos. La pierna opuesta. Estira el cuello. Relájate ahí. Ponle un poco de peso al hombro. Estira. Espega. Suelta. Alarga el cuello. Una respiración más. Flexiono. Empuja sobre. Subes. Cruzo al otro lado. Me subo arriba del hombro. Siente la torsión. Alarga el cuello. Peso en el hombro. Extiende lejos. La pierna opuesta. Estira todo. Despega más. Una respiración más. Y rodilla al suelo. Empuja sobre. Subes. Miro hacia adelante. Extiendo. A la postura de la vaca. Empuja atrás al gato. Despegas. Apoya los dedos de los pies. Y empuja la cara hacia atrás. Una vez más. Al perro boca abajo. Bien. Sostenemos ahí. Empuja el suelo. Larga el cuello. Sienta. Respiración. Kekhari Mudra. Una vez más. Flexiona las rodillas. Y apoya los talones. Estira. Despega y suelta. Y flexiona. Abda hacia adentro. Y empuja el suelo. Y vas estirando las cadenas musculares posteriores. Y flexionas. Y extiende las piernas. Despegando las articulaciones de los pies. Las rodillas. Flexionas. Y extiendes. Jugando un poco. Y flexiona. Y extiende. Y ahora una rodilla. Y luego la otra. Despega a un lado. Juega un poco. El otro. Relaja el cuello. Despega por detrás. Una. Despegación más. Me quedo en el perro boca abajo. Estira. Despega. Suelta. Miro la panza. Estira todo. Flexiono. Miro dónde voy a ir entre las manos. Y salto entre las manos con los dos pies juntos. Miro el entrecejo. Alarga el torso. Frente hacia las piernas. Exhalas. Suelta el peso. Suelta el peso. Estira. Por detrás. Y empuja solo y sube. Desactivando lejos los brazos. Y llevo la energía al campo electromagnético. Muy bien. Vamos ahí entonces a hacer unos saludos al sol. Inhalo. Me lleno la energía nueva del universo. Larga todo. Estira. Barbillas al asternón. Llevo la energía al campo electromagnético. Deja que todo circule. Palmas al suelo. Frentas a las piernas. Estira por detrás. Inhalo adelante. Miro el entrecejo. Beso las manos. Salto atrás. Da la tenma más alta. Muy bien. Flexiono brazos. Me delizo hacia adelante. Abre el torso. Extiende lejos. Y empuja la cabeza atrás. Talones apoyados. Descansa ahí. Respira profundo. Y exhalas. Siente los tres niveles de la respiración. Descalma. Tranquilidad. Relajación. Energía positiva. Respira profundo. Estira. Flexiona. Esquiones hacia arriba. Mira dónde voy a ir. Salta entre las manos. Miro el entrecejo. Frentas a las piernas. Exhalas. Y empuja solo y subes activando lejos los brazos. Llevo la energía al campo electromagnético. Una más. Inhalas. Deja que todo circule. Exhalas. Inhala adelante. Salta atrás. Flexiono. Inhala adelante. Abre el torso. Empuja lo que eres atrás. Talones apoyados. Descansa ahí. Y exhalas. Mula banda activo. Siente el estiramiento. Relaja hombros. Activa un poco las escápulas. Talones apoyados. Renueva tu energía con cada inhalación. Los órganos internos también. Se activan. Se regulan. Se armonizan. Los músculos se ponen fuertes. Una vez más. Aunque estás relajada. Flexiona. Mira dónde voy a ir. Salta entre las manos. Miro el entrecejo. Frentas a las piernas. Exhalas. Suelta el peso. Estira todo. Espera más. Bien. Empuja solo y subes. Activando lejos los brazos. Lleva una energía al campo electromagnético. Muy bien. Inhalas. Exhalas. Inhala adelante. Salta atrás. Flexiona. Inhala adelante. Empuja la cara hacia atrás. Talones apoyados. Descansa ahí. Respira profundo. Con cada inhalación. Más energía. La banda activo. Una respuesta más. Flexionas. Miro dónde voy a ir. Salta entre las manos. Abre espacios. Abre espacios. Frentas a las piernas. Empuja solo y subes. Activando lejos los brazos. Llevo la energía al campo electromagnético. Inhalas. Los chakras se alinean. Recuperan sus colores. Sus frecuencias. Llevo la energía al campo electromagnético. Exhalas. Bajas. Saca todo el aire. Inhala adelante. Combinamos la respiración con el movimiento. Salta atrás. Codo cerca del cuerpo. Bajas. Inhala. Abre el torso. Extiende lejos. Empuja la cabeza atrás. Talones apoyados. Exhalas. Sodo el aire. Y ahí te quedas. Respirando profundamente. Descalma. Tranquilidad. Relajación. Energía positiva. Uno. Repeso más. Flexiono. Miro dónde voy a ir. Salta entre las manos. Miro el entrecejo. Frentas a las piernas. Exhalas. Saca todo el aire. Y empuja. Se lo subes activando lejos. Y llevo la energía al campo electromagnético. Muy bien. Conectamos con el corazón. Conecta con tu corazón. Observa cómo te sientes. A ver si el universo nos regala la conexión con la música ahora. No quiere, no quiere, no hay vuelta. Seguimos con la música de la respiración. Es rarísimo. Nunca pasa esto. Bien. El universo quiere silencio. Vamos al silencio. Conecta con tu corazón la respiración. Punta, talón. Lleva el peso hacia adelante y hacia atrás. Bien. Y pregúntale, hazle una pregunta a tu corazón. Pregúntale acerca de alguna cualidad buena, positiva para estos días, para estar bien. Para que tu cuerpo esté bien, tu mente, tus emociones. ¿Qué cualidad es preciso tener en cuenta? Y, por ejemplo, a mí me dice paz y armonía. ¿Y a ti qué te dice? Tranquilidad. 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 Tranquilidad y despreocupación. Ay, qué importante. ¿Y tú? Calma. Uy, qué tranquilidad hoy, Dios mío. Vamos a presionar los puntos en la frente. Te mandamos todo eso, Marta, por ahí. Presionamos los puntos en la frente y vamos a decir para imprimir en todas las células del cuerpo. Yo soy yo. Yo estoy en calma y tranquilidad. En armonía. Recupero mi paz interior. Me despreocupo. Confío en el universo. Confío en que todo está bien. Yo soy yo. Muy bien. Suelto las preocupaciones. Y confío. Muy bien. Inhalo arriba. Hicimos una reprogramación. Y voy de lado. Extiendo. Y vuelvo al eje. Y extiendo. Relaja los hombros. Y intercruzo hacia abajo. Barbito hacia el esternón. Y no arriba. Extiendo. Y llevo la energía. El campo electromagnético. Acarizando las piernas. Bajo, bajo, bajo. Vamos a ir a la postura de la pinza. Y descansa ahí. Suelta el peso. Estira todo. Palmas al suelo. Punta. Talón. Como si fuera un columpio. Relaja. Estira las cadenas musculares. Sienta la respiración. El peso del torso que cuelga la cadera. Te ayuda a estirar un poco más. Una respiración más. Y vamos a flexionar las piernas. Bajo, bajo, bajo. Y aprovecha de respirar en la columna. Relájate ahí. Las manos te ayudan. Como si fueran pies. Pon peso en las manos. Sienta la respiración. Toda la columna. Absorbemos energía. Unas pesos más. Y otra vez. Postura de la pinza. Estira. Espera. Suelta. Sienta la respiración. Una más. Inhalo. Miro hacia adelante. Y vamos a poner las dos manos debajo de los pies. Mudra. Para. Y la frente a ese suelo para que circule la energía. Alarga el torso. Estira más. Respira profundo. Una respiración más. Una más. Y quitamos las manos. Me tomo de la cintura. Y empuja el torso. Y sube vértebra por vértebra. Lo último en la cabeza. Y no de arriba. Lejos. Y no de arriba. Y al campo electromagnético. Bien. Vamos a ir a lo largo de la esterilidad. Al triángulo. Extiende. Giraron los pies. De lado. Como si me estiraran del brazo. Y me tomo el dedo gordo. Abre las articulaciones. Y abre el torso. Lejos. Es el cielo. Estira. Despega. Suelta. Relaja. Abre espacios. Una respiración más. Miro el pie que tengo abajo. Empuja y sube. Y subes. Extiende los brazos en direcciones opuestas. Giraron los pies. Extiendo de lado. Me tomo el dedo gordo. Y abre. Extira. Respira profundo. Siente la respiración. Una respiración más. Miro el pie que tengo abajo. Empuja y sube. Cruzamos. Hacia el otro lado. Siente la torsión. Deja los músculos relajados. Palma por el otro lado del pie. Y abre. Extendiendo lejos hacia el cielo. Sientes calma. Tranquilidad. Relajación. Miro el pie que tengo abajo. Empuja, sube y sube. Cruza el otro lado. Siente la torsión. Palma por el otro lado del pie. Extiendes. Lejos hacia el cielo. Respira profundo. Una respiración más. Miro el pie que tengo abajo. Empuja y sube. Y subes. Me tomo de la cintura. Inhalo. Y abro adelante. Abro el torso. Dejo caer el torso hacia atrás. Y empuja, sube y sube. Borbilla hacia el esternón. Siempre hasta donde llego. Palmas entre los pies. La cabeza cuelga. Deja que cuelgue con el peso. Y estira más el cuello. Palmas entre los pies. Y punta. Talón. Despegas. Punta. Talón. Como si fuera un columpio. Y jugando. Ponemos el peso. En la coronilla. Un poco apoyamos la cabeza. Para estimular el zaha rara. Aleja los hombros de las orejas. Respira en toda la columna. Abriendo espacios. Peso en las manos. Como pies también. Mula banda activo. Dianna banda. Y estira la columna. Conectada con la respiración. La columna. Absorbe esa energía. Unas pesos más. Miro hacia adelante. Alarga el torso. Estira. Te tomas de los dedos gordos. Como si fueran ganchitos. Y te ajustas el torso hacia la línea de las piernas. Presiona el torso hacia la línea de las piernas. Despegando. Miro la panza. Estira todo. Despega más. Sienta la respiración. Respira. Unas pesos más. Inhalo. Abra hacia adelante. Larga el torso. Muy bien. Me tomo de las manos por detrás. Enlaza las manos. Y abre el pecho. Abre el pecho. No arpeces hasta non. Y las manos quieren ir hacia el suelo. Estira todo. Pega más. Estirando estos músculos posteriores. Enlaza la banda activa. Enlaza la banda activa. Enlaza la banda. Unas pesos más. Y como si te estiraran de los brazos hacia arriba. Empuja el suelo y subes. Muy bien. Me tomo de los hombros. Desbloqueamos el círculo. Abro espacios. Relaja las inserciones. Y abro espacios en las articulaciones. Muy bien. Me tomo de la cabeza por detrás. Entrecruzando los dedos de las manos. Ahí abro el pecho. Y estira el cuello. Y despega hacia un lado. Estira. Y despega hacia el otro. Estira. Las fascias. Y vuelvo al otro lado. Estiro. Y estiro. Muy bien. Extiende los brazos lejos. Y las manos hacia arriba. Abre. Estira. Despega. Miros al cielo. Abre. Despega. Pectorales. Y barbilla hacia el esternón. Estira brazos en dirección. Se opuesta. Baja. Y despega por detrás. Barbilla hacia el esternón. Despega. Homóplatos. Y abre adelante. Giraron los brazos. Abre. 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 Extiendes. Despego. Despego. Y barbilla hacia el esternón. Estiro la columna. Palmas al suelo. Despega. Por detrás. Homóplatos. Bien. Alinea la columna. Y vamos a descargar. Al exhalar. Hacia un lado. Al otro. A un lado. Rápido. Al exhalar por la nariz. Desbloqueamos cualquier tensión que pueda haber en el torso. Me quedo en el eje. Me tomo los dedos gordos. Inhalo arriba. Al entrecejo. Y presiono el torso hacia la línea de las piernas. Al exhalar. Al exhalar. Presionas. Mula banda activo. Diana banda. Respira profundo. Unas. Peso más. Y quitamos las manos entrecruzo hacia abajo. Abraza la cabeza. Pon un poco de peso y estira un poco más las cervicales. Y vamos a ir hacia un lado. Despegando. Y hacia el otro. Despega las cadenas musculares. Jugando un poco. Estiro y despego. Hacia un lado. Hacia el otro. Con cuidado. Siempre hasta donde llegas. Unas. Peso más. Y caminando con las manos. Vamos al lado corto de la esterella. Un pie que dentro de las manos. La otra. El pierna hacia atrás. Abre. Estira. Despega las cadenas musculares. Respira profundo. Peso en las manos también. Abro. 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 Relaja la rodilla en el suelo. Relaja el pie atrás. Abre la cadera. Empuja. Solo y sube. Activando las cadenas musculares. Hacia el cielo. Y miro hacia atrás. Siente la torsión. Con cuidado. Siente la torsión. Respira profundo. Alarga las cadenas musculares. Siente la respiración. Una más. Sinalo arriba. Estira, 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 estira. Y voy hacia atrás. Lejos. A ver hasta donde llego. Lejos, lejos, lejos. Y ponemos al suelo. Me voy a sentar en el talón atrás. Caminando con las manos. Me siento en el talón atrás. Ahora, adelante. Y presiona el torso hacia la línea de la pierna extendida. Descansando ahí. Siente la respiración completa. Abdomen. Tórax. Cavículas. Y exhalas. Mula banda activo. Recuerda que estás haciendo un trabajo energético. Y exhalas. Con la química de tu cuerpo. Y exhalas. Una respiración más. Suelta el peso. Estira todo. Despega más. Y caminando con las manos. Vuelvo hacia adelante. Extiendo la pierna de atrás. Despega. Estiro. Suelta. Empuja el suelo. Activa bien las piernas. Hacia el cielo. Y miro atrás. Otra vez. Desbloqueando el torso. Alarga la columna. Estira todo. Despega más. Siente la respiración. Una más. Y ahora arriba. Palmas al suelo. Y cambio de pierna. Abre. Estira. Despega la cadera. Relaja las canas musculares. Las inserciones. Con mucho cuidado. Siempre hasta donde llegas. Está bien. No te tiene que doler nada. Hasta donde llego. Hasta donde llego. Abro. Estiro. Espego. Relaja la rodilla en el suelo. Relaja el pie. Respira profundo. Relaja las inserciones. Y empújase. Lo subes extendiendo lejos. Hasta donde llego. Estira, estira, estira. Y cruzo. Siente la torsión. Respira profundo. Estira un poco más las cadenas musculares. Abdomen hacia adentro. Una respiración más. Y desarmo. Y no lo arriba. Y vuelvo a extender hacia atrás. Hasta donde llego. Palmas al suelo. Y me siento, caminando con las manos, en el talón atrás. Suelo pelico activo. Ahí me siento. Y arriba. Abajo. Lejos. Extiendo. Descansa ahí. Suelta el peso. Estira todo. Espera más. Bien. Te vas a respiración completa. Te ajustas ahí. Respira. Suelta el peso. Mientes calma. Tranquilidad. Relajación. Energía positiva. Confianza. Confianza. Seguridad. Una respiración más. Caminando con las manos. Extiendo la pierna de atrás. A vestir. Despega. Activa las piernas. Lejos hacia el cielo. Extiendo. Y cruzo mirando hacia atrás. Siento. Otra respiración. Una. Espeso más. Y no la arriba. Palmas al suelo. Y los dos pies atrás juntos. En la tabla más alta. Una. Espeso más. Flexiono rodillas. Vamos a la postura del niño. Extendiendo lejos. Respira. Abre espacios. Y vamos a aprovechar a relajarnos aquí. Vamos a llevar una mano por detrás en la base del cráneo y la otra en la coronilla. Abre un poquito las piernas entre sí. Y desbloquea el cuello. Respira profundo. Un automasaje. Nueva sed del cráneo. Te pasas energía. Mandíbulas relajadas. Garganta relajada. Hombros relajados. Mula banda activo. Diana banda. Activo. Y descansa un instante sin pensar en nada. Le decimos al cuerpo que esté tranquilo. Que todo está bien. Todo es perfecto. Siento calma. Tranquilidad. Y relajación. Una respiración más. Una más. Cualquier tensión la suelto. Relaja las mandíbulas, la garganta. Una respiración más. Y los antebrazos cerca de las rodillas. Respira en los homópatos y hombros. Y con la mano izquierda empuja hacia la cadera derecha. Y caigo de lado. Siente el estiramiento lateral. Y abre espacios. Empuja el suelo. Empuja el suelo. Empuja el suelo. Estira un poco más. Relaja los hombros. Y cambio a otro lado. Cruzo, empuja y estiro. Despegando. Relaja los hombros. Si duele algo, imagínate que respiras ahí. Y vas soltando ese bloqueo. Tensión. Vuelvo al eje. Y me paso otra vez energía en la cabeza. Una respiración más. Y caminando con las manos. Vamos a la postura del perro boca abajo. Empuja la cara hacia atrás. Cárones apoyados. Estira, despega, suelta, relaja. Empuja el suelo. Relaja. Sustienes ahí. Respira profundo. Relaja más los hombros. Llego el peso a la izquierda. Pierna derecha arriba, lejos. Estira, despega, suelta. Relaja. Abre espacios. Deja caer la pierna por el otro lado. Miro el pie. Alarga. El torso extiende lejos hacia el cielo. Flexiona las rodillas, el pecho. Miro dónde voy, entre las manos. Y el pie va entre las manos. Talón se apoya atrás. Inhalo arriba. El guerrero uno, extiendo. Vamos al guerrero dos, extiendo. Bien, y vamos al guerrero tres, extiendo. Me subo arriba de la pierna que tengo adelante. Y vuelvo atrás, inhalo arriba. Y vamos al suelo. La otra pierna atrás, lejos. Al perro boca abajo, otra vez. Empuja el suelo. Estira todo. Despega más. Relaja hombros. Sienta la respiración. Nutres de nuevo energía. Una respiración más. Digo el peso a la derecha. Pierna izquierda arriba, lejos. Entonces, estira, despega, suelta. Relajas. Lleva el pie por otro lado. Siente la torsión. Flexiona, miro el pie. Y empujas sobre y subes, extiendes. Flexiona la rodilla hacia el pecho. El pie va entre las manos. Talón se apoya atrás. Y no lo arriba, el guerrero uno. Y guerrero dos. Y guerrero tres, me subo. Extiendo. Voy hacia atrás, bajo. Inhalo arriba. Y ponme hacia el suelo. Talón arriba. Vamos al perro boca abajo. Respira profundo. Una respiración más. Suelta cualquier tensión. Una respiración más. Flexiona. Miro dónde voy a ir entre las manos. Y salto entre las manos. Miro el entrecejo. Frenta hacia las piernas. Exhalas. Saca todo el aire. Y empuja solo y subes, activando lejos los brazos. Llevo la energía al campo electromagnético. Muy bien. Vamos a hacer unas posturas de equilibrio. Bien. Vamos a dar el árbol. Me subo arriba de un pie. El pie va hacia la ingle. Esta versión. Conecta con tu corazón. Que es tu interior. Siente las raíces hacia el suelo. Y extiende lejos hacia el cielo. Conectando con la energía del universo. Y con tu corazón. Llevo la energía al campo electromagnético. Muy bien. Flexiona. Está bien flexionada la rodilla. Y el pie va hacia la ingle. Bien flexionada. Y las cadenas musculares relajadas. Deja que la rodilla vaya hacia el suelo. Abdomen hacia adentro. Flexiona un poquito la cadera hacia atrás. Esto todo relajado, relajado. Y bajamos. Haciendo equilibrio. Despega todo por detrás. Rodilla bien flexionada hacia el suelo. Y la cabeza cuelga estirando las cervicales. Respira profundo. Larga el torso. Siente la respiración. Una respiración más. Echa la mugra. Flexionas. Y subo. El pie como si estuviera atado. Lo sostienes. Una respiración más. Muy bien. Y relajamos la rodilla. Cambio al otro lado. Deja que la energía circule hacia el pie. Me tomo el dedo gordo del pie. Y extiendes lejos. Siente la respiración. Hasta donde llegas. El brazo es como una cuerdita que te ayuda. Un respeto más. Y abro el lado. Extiendo. Siente la respiración. Alarga las cadenas musculares. Mula banda activo. Vuelvo. Y trato de pegarme a la pierna. Flexiono. Me abrazo a la rodilla. Y desarmo. Muy bien. Relajamos. Hacemos un poquito de automasaje en la rodilla. Los lados. Las inserciones. Siempre hasta donde llego. Hasta donde llego. Sin forzar nada. Para evitar lesiones. Muy bien. Y cambio a otro lado. Me subo. Siente las raíces. El pie hacia la ingle. Abre la cadera. Palmas juntas. Conectamos con el corazón. Y la energía del universo. Siente la respiración. Una respiración más. Llego la energía del campo electromagnético. Muy bien. El pie a la ingle. Relaja la rodilla. Relaja las cadenas musculares. Relaja la cadera. Bien flexionada la rodilla. La rodilla hacia el suelo. Abdomo hacia adentro. Y la cadera va un poquito hacia atrás. El pie se sostiene ahí. Y bajo. Hasta donde llego. Relaja. Estira todo. Despega. Suelta el peso. Siente la respiración completa. Uno. Despezo más. Flexiono. Y subo. Muy bien. Relajamos. Dejo que la energía circule. Cambio a otro lado. Relaja la rodilla. Que salga cualquier bloqueo hacia el pie. Me tomo de la rodilla. Del pie. Y extiendo. Siento la respiración completa. Una respiración más. Y abro, 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 abro. Una respiración más. El brazo es como una cuerda que te ayuda. Una más. Vuelvo. Me pego a la pierna. Me pego a la pierna. Y flexionas el pecho. Y hacemos un poquito de automasaje. Relajando. Relaja a un lado. Cambio. Relaja al otro. Relaja las dos rodillas. Y cambio a otro lado. Relaja la cadera. Y cambio a otro lado. Inhalo arriba. Lejos. Extiendo. Y llevo la energía al campo electromagnético. Vamos al desinicio de la esteril. Inhalas. Adarga el torso. Estira más. Exhalas bajas. Inhalo adelante. Salto atrás. Flexiono brazos. Inhalo adelante. Abro el torso. Empujo la cabeza atrás. Calones apoyados. Me quedo ahí respirando un instante. Inhalo. 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 Una respiración más. Flexiona. Mira dónde voy a ir. Y vamos a llevar una rodilla entre las manos. Y luego la otra para sentarnos. Una. Y salto adelante. Muy bien. Y vamos a la postura de la nave. Respira profundo. Siente la respiración. Una respiración más. Me abrazo a las rodillas. Me abrazo a los hombros. Y extiendo. Y me abrazo. Despego todo. Y extiendes. Me tomo de los dedos gordos jugando. Y me cuelgo. Estiro. Suelta barbilla. Abro, abro, abro. Miro hacia el cielo. Jugando. Estira, 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 estira. Una respiración más. Y bajo sin hacer ruido. Muy bien. Relajamos a un lado. Al otro empujo. Estiro. A un lado. Estiro. Empujo. Deja que las cadenas musculares se relajen. Bien. Estiro. Respira profundo. Relaja a un lado y al otro. Y me dejo caer a un lado. Estirando. Despegas. Despego hacia un lado y hacia el otro. Desbloquea. Una respiración más. Y caminando con las manos. Cambio al otro lado. Estiro y despego. Relaja hombros. Relaja tensiones. Despego. Respiro profundo. Una más. Y caminando con las manos. Empujo hacia el otro lado. Una vez más. Estiro. Despego. Suelta. Relajando. Abre espacios. Desbloquea. Y cambio al otro lado. Desbloquea. 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 Caminando con las manos. Vuelvo al eje. Abdomen hacia adentro. Primero baja la panza. Luego el torso. Y luego la cabeza. Hasta donde llego. Deja que cuelgue. Si no. Una respiración más. Y caminando con las manos. Lento subo. Vértebra por vértebra. Lo último la cabeza. Empuja el suelo. Con los brazos. Empuja el suelo. Empuja el suelo. Muy bien. Me tomo de las rodillas. Y pie con pie. Abre. Estira. Espega. Y relaja la cadera. A un lado y al otro. Respira profundo. Alarga el cuello. Y los hombros van. Se alejan de las orejas. Una respiración más. Como si fuera una mariposa. Relaja. Relaja. Relaja las cadenas musculares. Suelta tensiones al exhalar. Deja que la energía vaya hacia los pies. Se arma un circuito de energía. En la columna absorbe energía a través de la respiración. Y desbloqueamos de un lado y al otro. Jugando un poco los fuertes músculos de la cadera. Y me quedo en el eje. Alejo los pies. Y acarciando las piernas. Desbloqueamos. Abdomen hacia adentro. Bandas activas. Bajas. Estirando todo por detrás. Frente hacia los talones. Presionas. Estiras. Pega. Suelta. Y exhalas. Y exhalas. Y exhalas. Una banda activa. De una banda. Y caminando con las manos subo. Los codos van a presionar sobre las rodillas. Y abre. Relaja hombros. Presiona abriendo. Le peso. Unos pesos más. Y desarmamos. Haciendo un poco de automasaje en las piernas. Llevo la energía hacia los pies. Subo hacia los ganglios linfáticos. Llevo la energía hacia los pies. Subo. Ganglios linfáticos. Y una más. Desbloqueo hacia adelante. Me tomo de los dedos gordos. Abre adelante el torso. Larga. Y presiona el torso hacia la línea de las piernas. Exhalas. Y presiona. Exhalas. Y exhalas. Y exhalas. Aparecen las piernas. Subo, subo, subo. Y vamos a ir al suelo. Bien. Me tomo de la cabeza por detrás. Abre el pecho. Relaja el cuello. En círculo. Suelta las tensiones. Y cambio en sentido contrario. Desbloqueo. Relaja. Abre espacios. Y descansa. Abraza la cabeza. Estira, estira la columna. Y miro hacia un lado, despegando el cuello. Cambio, otro lado, despego. Y vuelvo al eje y despego. Relaja la garganta y las mandíbulas. Inhalo. Y despego. Me quedo en el eje. Deja la cabeza en el suelo. Giro la cabeza todo a todo un lado y hacemos círculos desbloqueando los canales de energía. Cambio, otro lado, cruzo y desbloqueo. Desbloqueo. Me quedo en el eje. Una mano por detrás, en la base del cráneo, la otra en la frente. ¿Vale? Un saludo. Un saludo. Un saludo. Y le decimos al cuerpo que esté tranquilo, todo está bien. El sistema nervioso se equilibra, se regula, se armoniza. Y con la mano que teníamos en la frente, ahora la pasamos a la tiroides. Pasamos energía ahí, glándula tiroides, relaja las mandíbulas. Respira profundo y a la glándula timo debajo de las clavículas, le pasamos energía. La otra mano al chakra cardíaco y despega por detrás, siente la respiración. Barbillas del esternón. Nos pasamos energía en el plexo solar, la otra mano en el abdomen. Llevamos las manos a las ingles, glándulos linfáticos, conecta con el sacro, chakra raíz, estira la columna. Adopta una hacia adentro, alarga más la columna. Y llevamos las manos a las rodillas. Flexionamos ahí, relaja un pie, relaja el otro. Me damos energía a las rodillas. Deja que todo circule con la inteligencia del cuerpo y la inteligencia del universo. Se va armonizando todo. Deja que nueva información entre en tu cuerpo. Y las manos ahora a los pies otra vez. Respira en toda la columna. Respira. Relaja cualquier tensión que pudiera haber quedado. Una respiración más. Miro la panza, estiro todo. Vamos al suelo. Vamos a hacer una postura invertida. La postura del arado. Respira profundo. Una más. Y extiende las piernas lejos hacia el cielo, a la vela. Flexiona las rodillas. Extiende por detrás. Vamos al suelo. Y lento, bajo, vértebra por vértebra. Vértebra por vértebra. Me sostengo con las manos, abdominales activos. Y me abrazo a las rodillas. Y lentamente suelta todo el cuerpo. Descansando un instante. Suelta, suelta, suelta. Deja que la energía del universo te sane, te equilibre, te armonice, regule todo. Que circule libremente. Deja que la energía del universo te sane, te armonice, regule todo. Deja que la energía del universo te sane. Y no lo has dado. Se ha dado la energía del universo te sane. Me permites este descanso y esta relajación. Muy bien, despacito, cuando lo sientas te vas a sentar, primero de lado, mientras saco unas cartitas de ángeles para que nos den fuerza hoy. Otras más, luz y protección divina, ternura y protección de los ángeles, uy cuánta protección, y pasión y entusiasmo, qué guay. Muy bien, la pasión y entusiasmo va bien. Inhala bien profundo, si quieres cruzar las piernas y si no, así como estás, subo las rodillas y al exhalar, sin aire, empuja el suelo y nos quedamos en la amnea 10 segundos. Y suelto, palmas juntas. Agradecemos todo lo bueno, todas las bendiciones, haber compartido y creado juntas, juntos este momento. Bueno, ya tenemos mucha protección hoy, y vamos a cantar para despedirnos el mantra YAN para el chakra cardíaco y el mantra YAN para el entrecejo. Inhala bien profundo. Llevo la atención mental al entrecejo, inhalo bien profundo. Muy bien, muchas gracias. Y nos vemos pronto. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Chao, hasta luego, Leonora. Te veo, hasta luego. Sí, hasta luego.